La puerta de salida de la carpa, de la alfanda roja, de la alfanda roja, de la alfanda roja, de la alfanda roja y de la alfanda roja. Hola que tal como estas yo soy José, bienvenido a una nueva revisión de coleccionables en acción, presentado por Javín4coleccionables.com El día de hoy voy a hacer la revisión de la figura de Luke Skywalker en su traje de entrenamiento El Dagobah, de la colección del 40 aniversario del Imperio Contra Taka de Black Series de 6 pulgadas de Hasbro. Esta figura nunca estuvo a la venta en la colección Vitas original producida por Kemmer en los años 80. Sin embargo, es un personaje que a mi modo de ver no debió de haber faltado en esta colección y por tal motivo ahora Hasbro lo incluye dentro de la colección de aniversario. En la esquina superior derecha encontramos la estampa con el holograma del 40 aniversario del Imperio Contra Taka y del lado derecho encontramos la edad mínima recomendada de esta figura, que es de 4 años en adelante, así como algunos números que la identifican dentro de la producción de Hasbro. En la parte de en medio encontramos el clásico logotipo del Imperio Contra Taka que utilizó Kenner en los años 80. Y un poco más abajo, un marco con fondo verde con las letras de Luke Skywalker y abajo, entre paréntesis y con un tipo de letra más pequeño, Dagobah, que es el nombre que Hasbro asume que le hubiera dado Kenner a este personaje de haber salido a la venta en la colección Vintage de los 80. Lo mismo sucede con la imagen de Luke con la espalda cargando a Yoda, que es la imagen en la que Hasbro cree que Kenner hubiera utilizado de haber sacado esta figura en los años 80. En la izquierda encontramos la burbuja con la figura de Luke Skywalker y sus accesorios. En la parte de abajo encontramos el logotipo de Kenner y un poquito más abajo algunas advertencias de seguridad por parte de Hasbro. En la parte de atrás, arriba a la derecha, encontramos el logotipo de Star Wars de Black Series y en la parte de en medio el logotipo de Star Wars muy al estilo Vintage como lo utilizaba Kenner en su colección de figuras en los 70s y 80s. Y encontramos las 5 figuras que forman parte del Wave 3 de esta colección. En un marco intermedio encontramos una leyenda en la que se nos explica que Hasbro está conmemorando el 40 aniversario de Star Wars El Imperio Contra Ataca con las figuras de Black Series con diseño y empaque clásicos. Y en la parte de abajo del empaque encontramos varias leyendas de importación y de seguridad por parte de Hasbro en varios idiomas, así como el código de barras y en la esquina inferior derecha los logotipos de Disney y de Hasbro. Ahora voy a hacer el unboxing de la figura. Para abrir la figura tenemos primero que desprender la cinta adhesiva que viene en un costado y la otra que viene en la parte de abajo de la caja y que vienen pegadas también a la burbuja. En el caso de esta caja de fábrica ya llegó maltratada, por lo que ya no importa tener demasiado cuidado y es lo que les comentaba en el video en el que presenté la burbuja completa. Aquí está por la forma en la que vienen acomodadas estas piezas dentro de la caja y al poner solamente 5 piezas en lugar de 6 queda una figura volando y en este caso por lo que he visto la figura de Luke Skywalker y la de Snowtrooper son las que mayores daños sufren en el traslado de las cajas. Aquí ya está la burbuja con la figura de Luke Skywalker que incluye 2 accesorios que es el blaster de Luke el lightsaber azul de Luke y finalmente ya tengo afuera de su ataque original a la figura de Luke Skywalker Dagobah de la colección Black Series de 6 pulgadas del 40 aniversario del Imperio Contra Ataca de Hasbro. Curiosamente Hasbro puso a la venta a la figura de Luke Skywalker en su traje de entrenamiento de Dagobah en dos presentaciones diferentes al mismo tiempo. La primera es esta de la colección del 40 aniversario del Imperio Contra Ataca y existe una segunda presentación en donde encontramos en un paquete doble a las figuras de Luke Skywalker y de Yoda. La diferencia es que la otra figura de Luke contiene un cambio de manos para poder realizar el parado de manos. La versión de la figura del 40 aniversario no incluye el cambio de manos para poderlo parar. Por lo que esta figura solamente incluye los dos accesorios que son el blaster de Luke Skywalker muy bien acabado en varios colores podemos ver que viene el negro en café y en plateado con una buena cantidad de detalle y buena calidad en el plástico. El segundo accesorio es el lightsaber con el mango y la parte de la luz desprendibles por lo que nos podría quedar como un tercer accesorio o contarlo como dos accesorios como cada quien desea hacerlo incluye el mango como es el de Luke Skywalker también acabado en varios colores y el luz azul, el sable de Luke Skywalker. En cuanto a la figura cuenta con 28 puntos de articulación tiene articulación en forma de bola en la cabeza por lo que lo puede mover prácticamente hacia cualquier lado sería la articulación número 1 presenta esta nueva articulación que ya trae la mayoría de las nuevas figuras de Black Series que es en el cuello sería la articulación número 2 en el hombro hacia adelante y hacia atrás y en la articulación número 3 y hacia afuera 4 5 6 el codo hacia adentro 7 en círculos 8 9 10 y lo mismo sucede con las muñecas 11 12 13 14 doble articulación en el torso hacia los lados 15 hacia arriba y hacia abajo 16 en las piernas 17 18 el muslo hacia los lados 19 20 en las rodillas ya solamente tiene una articulación para flexionar sería 21 y la de los lados 22 23 24 y los tobillos dos articulaciones 25 26 27 y 28 en cuanto al acabado de la figura la figura ya tiene el acabado de fotorrealismo se ve muy bien la expresión de Luke Skywalker el cabello también como lo presentaba Mark Hamill en la película y lo más difícil para Hasbro al realizar figuras con los brazos descubiertos es como esconder las articulaciones creo que en este caso no les quedó tan mal quedó bastante bien el diseño de los brazos del personaje de Luke Skywalker porque en algunas ocasiones cuando Hasbro tiene que realizar alguna figura con los brazos descubiertos se ven demasiado las articulaciones y hace que la figura se vea muy mal que no se vea natural el personaje pero no sucede esto en el caso del Luke creo que si logró Hasbro esconder relativamente bien dentro de lo que cabe las articulaciones en los brazos y en cuanto al traje el traje es solamente de un solo color beige claro y tiene muchos acabados de suciedad de que el traje está sucio de lodo por el entrenamiento que va presentando Luke a lo largo de los días en Dagobah y las botas en un café más oscuro creo que es una figura bastante bien lograda por parte de Hasbro hay a quienes no les gusta el acabado de la cara sobre todo en fotografías se ve muy muy maquillado por llamarlo de alguna forma el acabado del rostro pero ya en vivo creo que se ve mejor que en fotos no está nada mal el acabado que le está dando Hasbro a los rostros en las nuevas figuras de Star Wars en la parte de abajo de los pies encontramos los números clásicos que utiliza Hasbro para distinguir a las figuras así como el lugar de producción en este caso es China las leyendas de derechos de Lucasfilm y de Hasbro y 2020 y en cuanto al uso de los accesorios la figura puede sujetar sin ningún problema el blaster perfectamente con la mano derecha incluso el dedo índice como también ya sucede prácticamente con todas las figuras de la colección de Black Series 6 pulgadas entra perfectamente en el gatillo lo que le da mayor realismo al momento de posar a la figura y también nos permite sujetar mejor el arma porque por más que lo sacudamos nunca vamos a poder tirar el arma de la mano y en cuanto al sable también podemos colocarlos sin ningún problema en cualquiera de las dos manos y sucede lo mismo que con el arma por más que sacudamos a la figura nunca va a perder el sable de la mano como la figura está en entrenamiento y no incluye el cinturón no podríamos colgar ni el sable ni poner el arma dentro de la funda por lo que cuando estemos utilizando el sable no tendríamos en donde poner el blaster o viceversa o si queremos que la figura no tenga ningún accesorio tampoco tendríamos en donde colocarlos mientras en general creo que es una buena presentación la que nos da Hasbro de la versión de Luke Skywalker en su traje de entrenamiento en Dagobah esto sería todo en esta revisión espero que te haya gustado y tenemos la fortuna de tener la opción de comprar las dos versiones de Luke Skywalker en su traje de Dagobah prácticamente al mismo tienda así que si solamente vamos a adquirir una figura podemos elegir cuál de las dos es la que más nos mostra yo te recomendaría que si solo vas a comprar una presentación eligieras la del paquete doble porque tendrías además la nueva presentación del personaje de Yoda así como las manos intercambiables de Luke Skywalker en su traje de Dagobah si a ti lo que te gusta es coleccionar los empaques retro tipo vintage de la colección del 40 aniversario del imperio contra taca sin duda no puedes dejar pasar de esta figura no dejes de visitar nuestra página de internet en www.javien4colecciones.com síguenos en facebook en twitter en instagram suscríbete a nuestro canal dale like a este video deja tus comentarios en la parte de aquí de abajo y May the Force be with you a este video ¡Gracias!